La gran mayoría de todos nosotros estamos muy emocionados por la llegada del Mundial Qatar 2022 y cada vez falta menos tiempo para que esto empiece. Poco a poco ya se están definiendo los países clasificados a participar en este torneo. Algunas naciones ya sellaron su boleto de ida a esta competición, como es el caso de Inglaterra, Serbia, Croacia, entre otras elecciones. Pero el día de hoy, en este video hablaremos de las estrellas del fútbol mundial que corren el riesgo de quedarse sin participar en el Mundial de Qatar 2022. Te pedimos por favor que si no estás suscrito y lo que has visto hasta ahora es de tu agrado, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las últimas noticias en el mundo del fútbol. ¡Comenzamos! El primero es el noruego Erling Haddan, uno de los mayores promesas más caros y talentosos del mundo. Que a pesar de insistir y luchar dejándolo todo en el terreno de juego, hoy quedó completamente fuera de Qatar 2022. El jugador de 21 años se quedó sin boleto al torneo y sin la posibilidad de ir a repechaje. Luis Suárez, delantero de Uruguay, está a punto de perder para el cual significaría su último Mundial, ya que el jugador tiene 34 años y está muy cerca de su retiro. Por el momento necesitan obtener buenos resultados en los próximos partidos con su selección de Uruguay para obtener el pase a Qatar, al menos sumar es vital en Conmebol para los Charruas. Zlatan Ibrahimovic, el sueco después de volver a jugar con su selección de Suecia. El jugador de 40 años anhela profundamente ir a Qatar. Zlatan representará a Suecia en el repechaje y van a dejarlo todo en el terreno de juego por ese boleto al Mundial. Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros del mundo. Este también podría no participar en este torneo, ya que Polonia será otra de las selecciones que jugará el repechaje. Hay que recalcar, para los que no saben, en el repechaje clasifican 3 de 12 selecciones. Se disputará en el mes de marzo este playoff. Consta de dos eliminatorias que se disputarán a partido único y habrá tres rutas diferentes, A, B y C. Las 12 selecciones se van a dividir en dos bombos, donde los seis mejores segundos serán los locales en la primera ronda, mientras que en la segunda será por sorteo. Las semifinales se jugarán el jueves 24 de marzo y los ganadores jugarán la final el 29 del mismo mes. El ganador de cada una de las tres rutas estará en Qatar 2022. Continuamos. El siguiente en esta lista es Cristiano Ronaldo. Gracias a un gol de Alexander Mitrykowicz, en el minuto 90, Serbia le quitó el puesto al Mundial a Portugal. Ahora el comandante deberá ir a repechaje con su selección. Además de que este posiblemente, si llegase a clasificar, sería el último Mundial para CR7. Y para terminar, otro jugador que posiblemente estará fuera de esta Copa del Mundo es Keylor Navas. Costa Ricense apenas ha ganado un partido en el octagonal de CONCACAF y ha comenzado a quedar eliminado en la clasificación rumbo a Qatar 2022. Costa Rica tiene que ganar sí o sí en estos siguientes partidos del octagonal para poder seguir manteniendo como mínimo esperanza de repesca. De esta manera, futboleros, terminamos este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si les gustó el contenido. Recuerden que pueden dejarnos opinión en la caja de comentarios. Coméntanos, ¿quién crees tú que será capaz de liderar a la clasificación a su selección para estar en Qatar 2022? ¿Y por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Brandon Ambriz les informa y se despide. Hasta la próxima.